¿Qué tal amigos? Bueno, nos vamos enterando poquito a poco cómo va funcionando el diario de Jorge, ese programa que está sustituyendo así en la vida y que no está yendo nada bien. Y también vamos a ver en este vídeo las audiencias. Así que si os parece vamos a empezar con una noticia de Telesalseo.es bastante curiosa, en la cual, bueno, pues se describe cómo funciona o cómo es el funcionamiento del diario de Jorge. Parece ser que le hicieron una encerrona porque él fue a hablar de emprendimiento, cosa que también me parece un poco absurda. Si sabes que vas al diario de Jorge y sabes perfectamente que, aparte de contar tu historia, te puedes encontrar con alguien, pues es lo que sucedió. Realmente no iba a hablar para hablar de emprendimiento, bueno, el típico autónomo que lleva su negocio y tal, sino que, bueno, la mujer lo sorprendió, le reclamó una serie de historias y él, pues al final, se lo hizo saber, ¿no? De cómo me traes para esto, si yo realmente venía para hablar de emprendimiento. Dicho esto, vamos a pasar directamente con las audiencias, si queréis leer la noticia entera, pero bueno, básicamente es lo que he resumido y tampoco es tan interesante que la cuente entera, sino más que nada que nos quedemos un poco con lo curioso, ¿no? Que engañen a las personas que van para participar, para comentar su historia, creyendo que van a contar su historia y ya. Es verdad que hay historias que no necesitan que se reencuentre con alguien, nada de eso, pero es verdad que este chico se ha sentido un poco engañado, como que ha sido una encerrona. Dicho esto, vamos a las audiencias en el día de ayer, tanto Antena 3, Telecinco, La 1, y bueno, ese diario de Jorge, vamos a ver cómo va, que por lo visto ya, en un principio, dice que coge aire. Vamos a ver si ha cogido mucho aire o ha cogido solo un poquito, porque yo sigo pensando que por más que diga Jorge Javier en su artículo de lectura que los Juegos Olímpicos tienen un poco la culpa. O sea, si se piensa que se van a ir los Juegos Olímpicos, va a empezar septiembre y eso va a subir como la espuma al millón y pico, que se vaya olvidando, ¿eh? Vamos, de hecho, yo creo que es un formato totalmente anticuado, un formato del año 90, principios de los 2000, que funcionó en su momento, que la gente joven, que era la que mayoritariamente veía este programa, antes no había redes sociales, al finales de los 90, no todo el mundo disponía de internet en casa, y evidentemente pues estamos hablando que a día de hoy los chavales ya no ven la tele de la forma en la que nosotros la conocemos, o están con la tabla, o están con el móvil, o están con la pantalla, pero viendo plataformas digitales y demás, y no viendo esto, o YouTube, o Twitch, en fin. Bueno, el cine de Antena 3, 10% lidera ante el apaño de Telecinco con su serie Turca y el diario de Jorge coge aire en la tarde. Fijaros que, para colmo, de que Telecinco más o menos es el que creo que ha hecho mejor los deberes para el verano, bueno, quitándola uno, por supuesto, que nada más que con los Juegos Olímpicos y la Eurocopa va a arrasar todo el verano, y con el Gran Prix, el regreso del Gran Prix, pero es verdad que Antena 3 está poniendo aún más refrito que Telecinco, y Telecinco al menos se ha molestado en decir, Mira, mira, Cristina Tárrega, tú tienes un programita, seguimos con el de viernes, hombre, que quieras que no, son programas que no es, te pongo repetido, pasa palabra, te pongo repetido el hormiguero, te pongo repetido el, bueno, como era el de la fortuna, ¿no? El programa este de la fortuna, no me acuerdo el nombre, bueno, da igual. Vamos con las audiencias, si os parece, ¿vale? La ruleta de la suerte, ahora lo he visto aquí. No obstante, sigue siendo muy vista, en ojito, ojito, sigue siendo muy vista, pero es lo que os digo, la gente no quiere ver refrito, la gente quiere sentarse y ver algo distinto, ¿no? Bueno, llevamos 7 días computados, estamos a día 8, la 1 lleva el mes ganado con un 16,5, a 7 días computados, todavía falta mucho, pero es verdad que es reseñable que aunque acaben los Juegos Olímpicos pronto y luego los Paralímpicos quizás que se vean menos, pero es verdad que Antena 3 no está en disposición tampoco de hacer mucho, estamos hablando de un 10,4 en 7 días computados, Antena 3 no tiene una oferta mucho mejor a lo que se enfrenta en agosto, es decir, ya lo que tiene es lo que hay, lo que estamos viendo, no tiene grandes programas de relumbrón porque los deja todo para septiembre, no tiene ese 11,5 o 11,7 que acostumbra, con lo cual entiendo que este mes, si todo va normal, la 1 va a aguantar el tirón. Bueno, temáticas de pago 10,2 y Telecinco 8,2, o sea, desastre total, incluso las autonómicas cada vez más asechando, casi el 7%, 6,9. Bueno, vamos con las audiencias, programas de la noche, en Prime Time el hormiguero 9,4, 884.000, el película en el mejor verano de mi vida 10%, 687.000. Bueno, en Telecinco Ayatú 6,6, 623.000, no sé por qué no lo pone, pero el hormiguero y Ayatú son repetidos, pero bueno, para que, no sé por qué no lo pone, hay veces que lo pone. Una vida perfecta en Telecinco 6,7, 374.000. Fijaros, si la película Antena 3 se ha visto poco, 687.000 espectadores y un 10%, una vida perfecta de Telecinco 6,7, 374.000. O sea, es increíble lo que yo no sé, como Televisión Española no está por delante o cualquiera de las otras cadenas. No sé cómo han hecho un poco la media, en fin. Bueno, vamos con la sobremesa, vamos con la tarde, que digamos, también aquí es donde está un poco el quid de la cuestión, ¿no? Sueños de Libertad, 11,9, 1.068.000, o si os fijáis, los Juegos Olímpicos, pese a que tienen buenas audiencias, estas son las mismas audiencias que tenían por las tardes aproximadamente, vale, un pelín más, pero muchas de las tardes que, bueno, disponía la 1 con sus programas. Un par de ellos creo que superaban el millón, algunos se acercaban a los 900.000 y algunos un poco más flojito, ¿vale? 600.000, 700.000 de las 5 programaciones que tenían en la 1 en la tarde, normalmente, pues, esa era la audiencia, con lo cual no está muy distante. El motivo, bueno, no lo mismo ver una final no importante de Alcaraz, como el otro día, un partido de fútbol masculino, que suele ser muy bicho, bueno, al balón mano, a salto, no sé, a natación, no sé, bola y playa, como entenderéis esto, demasiada audiencia está consiguiendo, con lo cual, que deje de poner el paliativo Rejavier, porque esto no va a mejorar mucho, que evidentemente en septiembre va a haber un poco más de audiencia, sí, pero va a ser para todos, o sea, si en relación a él, tiene 600.000, pues, y tiene 700.000, pues, y ahora son soles, en vez de tener a lo mejor 800.000, tendrá 900.000. Me explico que tampoco se crea que va a venir septiembre y van a venir aquí un millón más de espectadores. Bueno, como decía, pecado original, 10,7, 906.000, y el millón 68.000 de sueños de libertad, que es lo que mayoritariamente coincide con el diario de Jorge, que lo tenemos por aquí, 7,7, 676.000. Es decir, sube un poquito, sube un poquito, por eso dice de que coge aire, pero me ha hecho gracia. ¿Dónde está el aire? O sea, no llega ni a los, ya no a los 800.000, que nos quejábamos, ¿no?, de así en la vida, que flojito está. Ya ni siquiera a los 700.000. O sea, esto tiene, tiene pinta de cancelación. El problema, según he estado leyendo a, a un entendido de televisión, por redes sociales, no tienen un plan B. O sea, ellos pensaban, que, bueno, iba a tener más o menos lo mismo casi en la vida, quizás, como poco, como poco, y ya luego, de ahí a septiembre, darían el salto a tener mejores audiencias. No se esperaban este desastre. Con lo cual, si no tienen plan B, no tienen más remedio que aguantar con estas audiencias durante un tiempo. Poner ahora una nueva novela, cuando hay dos novelas que ya están funcionando, como el Sueño de Libertad y Pecado Original, me parece un poquito arriesgado, la verdad. Bueno, tardear, 8,6, 658.000, un poquito por de, bueno, un poquito por detrás, aunque en espectador, un poquito más, un poquito por detrás, en cuota de pantalla, vamos, prácticamente un empate técnico, con, y ahora son soles de verano, 8,8, 653.000, ya luego, pues bueno, muy parejo, como todos los días, pasa palabra con ese milloncito, y reacciona en cadena, un pelín por detrás, verdad, que está un poquito más bajo que los últimos días que venimos viendo, 7,7 y ni siquiera lo llega a los 600.000, entiendo que ahora mismo no se puede valorar esto de otra manera, o sea, ni siquiera pasa palabra, está bien, no sé si es por los Juegos Olímpicos realmente, porque tampoco es que tengan, es verdad que, en la última franja, la natación artística tuvo un 16,7, en 1.255.000, pero tampoco creo que eso sea la explicación, bueno, estamos en verano, hay menos gente viendo la televisión, o sea, esto, estábamos viendo hasta hace un par de meses que pasa palabra, tenía 1.700.000, y reacciona en cadena, llegaba al 1.100.000, ¿no? Con lo cual, esto significa que, bueno, es un poco el verano, ¿no? Aparte de que los Juegos Olímpicos también están quitando un poquito cuota de pantalla, pero es el verano, ¿no? Bueno, en fin, mi gente, os he contado un poquito una anécdota del diario de Jorge, hemos visto las audiencias, no mejoran, si no hay un plan B, no hay más remedio que aguantarlo hasta septiembre, y bueno, yo creo que al final ha sido un error quitarse en la vida, y sobre todo quitarlo ahora, porque bueno, yo creo que el diario de Jorge, si lo hubieran puesto directamente en septiembre, quizás la gente, pues bueno, pero yo creo que a lo mejor lo han hecho así precisamente para ver si en septiembre lo continúan o no, quizás lo habrán hecho para eso, para tener un plan B en septiembre y no haberse abocado a tener que estar otra temporada perdiendo tiempo, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo.